Caramelo con picante Caramelo con picante Caramelo con picante Caramelo con picante Yaya recude a tu papi que quiere comer caramelo con picante Yaya no me esté culpando porque tu marido me está vacilando Yaya recude a tu papi que quiere comer caramelo con picante Ay, vamos a ver, papá, si estás flaca, se te da difícil Ya, ya recoges a tu papi, que quiere comer, caramelo complicante Mira, recoge tu burco, nena, yo no quiero candela, yo no quiero candela Conmigo no, ya, ya, con tu marido Tu ambo leo pa' ti, papi Ya, ya recoges a tu papi, tú sacas otro lema y mira, niña, que fácil Ya, ya recoges a tu papi, me estás provocando y se la estás jugando Ya, ya recoges a tu papi, que yo no te pa' eso, mira, no quiero lío gratis Ya, ya recoges a tu papi, ay, que pena me da con ya, ya Dale suave, suave Bamboleate, papi Y solo lo que traigo, dámelo contigo Pa' ti Ya, ya recoges a tu papi, que pena me da con ya, ya recoges a tu papi Gracias por ver el video